Te voy a decir una cosa, me tiene completamente harto esta actitud de miércoles que tenés. Sí, mirá vos, yo me harté. ¿De qué? De que me trates como me tratás. Porque yo aposté a vos y vos me cagaste. ¿Cómo? No, jamás, jamás te cagué. Si todo el tiempo me cagás porque no me querés lo suficiente. Pero estoy harta y estoy dispuesta a mandar toda la mierda. Ah, ¿qué pensás tú? Ya te vas a enterar. No sé, no sé. ¿Qué? Ya no sé qué. ¿Qué? Ya no sé qué, qué. Sí, llamalo, Moni, llamalo y averiguá y pregúntale. ¿Nunca van a gustar los abogados a mí? Está bien, pero no te tiene que gustar el abogado. Te tiene que gustarle, digamos, este, nada. Tenés que ir y tratar de que te asesore lo antes posible para ver qué podés hacer. ¿Tengo un cafecito? No, no, mujer, ningún café. Vos tenés que entender que esta es la única solución y el único camino posible como para que vos y el propio Julián se den cuenta que esto es en serio. Sí, vos estás muy interesado en esto. No sé si hay que tus consejos aquí de la letra. Interesado, sí, sí, estará interesado. Lo que pasa es que acá, en realidad, el tema es que, ¿qué te pasa a vos con esto? No, ¿estás interesado? No, 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 no estás decidida. ¿Y vos querés que esto yo lo haga con rapidez? ¿Pero qué rapidez? ¿Qué rapidez me estás hablando, Moni? Desde que nos reencontramos acá no pasa nada. Esta es una historia del cuento, ¿entendés? Nos vemos, nos saludamos, nos damos un beso y ya está. ¿Cuál es? ¿Qué historia? ¿Qué rapidez? Bueno, no sé, me da no sé qué. Me parece que en cuanto a este paso, después va a ser muy difícil volver atrás. Bueno, pero de eso se trata. Sí, se trata de eso, pero yo no tengo, digamos, no quiero sentirme responsable de nada de lo que tenga que ver con tu situación, con Julián. No, vos no sos responsable de mi separación, ¿no? No, no, por eso digo, lo mejor es que yo me mantenga al margen de toda esta situación, ¿sí? Por lo menos hasta que vos te decidas, Moni. Sí, no te entiendes, va a ser mejor para todos. Bueno, los chicos están arrepentidos de lo que hicieron, entienden que obraron de manera inmadura, pero bueno, todo salió bien, está. Perdón, 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 ¿y este de qué la juega? ¿Cómo de qué la juega? ¿Cómo de qué la juega? Fue el que trajo a los pibes a casa, ¿te parece pop? Sí, pero yo no entiendo cómo, sabiendo en el estado que nosotros estábamos, no nos dijiste nada, Julián, por favor. Pero porque no hubo tiempo. ¿Pero no hubo tiempo de hacer una llamada? Por favor, Julián, nosotros cuatro con el corazón en la boca y usted... ¡Jodete, jodete, por permitir que esta pelota se meta en tu vida y en tu casa, jodete! Bueno, de ahora en adelante se van a tener que arreglar solito porque el pelota se va. No. Porque si nosotros, Antíoco, le sumamos la lotería, estaría bueno. Mirá, lo que me encantaría y me conformaría es poder sumar esta boleta, ahora. Los ingresos de Guita serían distintos, ¿entendés? Eh, Manuel, no me puedo concentrar, déjame tener, después me contás. Lo que pasa es que después sería muy tarde porque cuando el señor te golpea la puerta tenés que atender. Pero si vos hablás siempre con el señor, pediré que golpee entre un rato. Dejame terminar con esto ahora. No sería algo que nosotros no conocemos porque ocuparía el lugar de Luisito, una nueva socia. Estoy en condiciones, mi cabeza no da para armar nuevas sociedades ahora. Bueno, con más razón, si no te da la cabeza. Esta tipa es empresaria, le da para adelante, tiene garra, no hay riesgo. Está bien, dale para adelante, vos la ves clara, dale para adelante, está bien. Dejame a mí, tengo el rígido lleno, el reventado, no puedo. Bueno, entonces le doy, le doy, le doy para adelante, cartamanca. Somos socios, loco, toman una iniciativa, vos. Y dejame sumar, deja. Pero qué haces, bueno, qué buen tipo de eso. Está bien, ya está, está mal, está mal. ¿Sabés qué contento se va a poner Maite? Loca se va a poner Maite. 398 mil. ¿Cómo el pibe no va a salir medio boludazo? Mirá el padre que tiene, pero mirá lo que es. Es una risa este y el cornalito, entonces que tendría que salir, hermano. Mira, el cornalito le decís, pero el cornalito... Pero quién somos... Mirá, te voy a decir algo, si Jessica hizo la cagada que hizo, fue por la iniciativa de un marchese, ¿está claro? Pero ya, el cornalito, descuendió, ¿sabés por qué? Por la virgüenza que le da vos, delincuente. Por favor, cállate la vos, cállate la vos, cállate la vos. Pero puede ser, basta. Pero por favor, no estamos para escucharnos ustedes, estamos para ir a los chicos. Bueno, gracias, Chini. Si Jessica y yo tomamos la decisión de irnos, fue justamente por esto. ¿Por esto o qué? Porque no soportamos más vivir en el medio de sus quilombos. Porque nos hace mal, a ver si lo entienden. Tanto mal que decidimos que no vamos a vivir más con nuestras familias. ¿Qué decís, Luciano? Lo que oís, mamá. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Vos estás loco? Que nos vamos a vivir a lo del abuelo, eso. ¿Cómo? Ustedes se van a dejar de joder, de echar las pelotas... Papá, digas lo que digan, la decisión ya está tomada. ¿Acá cada uno hizo la suya? Bueno, muy bien. Ahora, Luciano y yo vamos a hacer la nuestra. Y no se habla más. ¿Cómo querés que me ponga, mi amor? No me dejas una notita, ¿me entendés? No me llamás para avisarme donde estás. ¿Cómo querés que te llame? Estaba en una isla. ¿Cómo iba a ser para llamarte? Nada, y justo con Diego tenés que ir. Estaba Diego y estaba mi papá. Y ellos no me quisieron llevar, yo fui de prepo. Además, estaba preocupada porque sabía que vos te ibas a preocupar. ¿Es lo único que tenés para contarme? Sí, nada más. ¿Estás segura? ¿Te parece poco lo que te acabo de decir? No sabés la que vivimos. No sabés la que vivimos, no sabés la que vivimos. ¿Y no pensás en mí? ¿Cómo me voy a poner eso si te pasaba algo? ¿Me entendés? Y me ibas a dejar solo en este mundo. ¿Me entendés? No pensás en eso. Puede ocurrir una desgracia. No, no, no. Basta. Basta, jurame que no me mentís, mi amor. ¿Cómo te mentís? Rami, pregúntale a Luciano, si querés. Por favor, ¿no confíes en mí? Sí, mi amor, confío en vos, claro. Confío, pero me pongo, me puse muy nervioso, ¿me entendés? Pero me preocupo por vos. Si no me... Si soy lo que más quiero en el mundo, ¿cómo no voy a confiar en vos? ¿De verdad soy lo que más crees en el mundo? ¿Te cabe alguna duda? Y no sé, como siempre estás enojado conmigo. Bueno, ¿querés que me desenoje? Bueno. Yo soy tan agradecida, Julián. Esta sociedad va a ser muy buena para todos. Para usted, para mí, para Manuel. Le juro, cuando me lo contó, me volvió en el mal cuerpo. Estaba desesperada. Me alegro, Ana. Habría que ultimar algunos detalles, ¿no? No arreglan con Manuel eso, porque estoy con muchas cosas en la cabeza. Pero yo lo tomo. Eh, esto le quería decir que Manuel tenía razón. Usted es bueno. ¿Interrumpo algo? ¡Ramiro! Ramiro, ¿estás? ¡Ramiro! Va, va, va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Vine para terminar la charla que nos quedó pendiente. ¿Qué charla? Una charla que estábamos teniendo con tu marido. Pero justo llegó una amiguita tuya y nos interrumpió. Pero me parece que ahora no hay quien te salve. Tu marido va a saber toda la verdad. Siempre escapándome Sueños idiotas No quiero más perder No más derrotas Y veo amanecer No queda forma Para escapar de ti